Shalom, Brajab, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi. Hoy, Besrat Hashem, vamos a estudiar la página 13 del Tratado de Hagigah. Es decir, que si estamos en la página 13, estamos ya en la mitad del tratado, que son 27 Dapim, si no me equivoco. Así que ya estamos llevando a la mitad. Sí, ahí está, 27 Dapim. Muy bien. Estuvimos ayer hablando de la composición del cielo, cuántos firmamentos hay, siete firmamentos. Nos dice ahora la Gemara algo muy interesante. Como dijimos ayer, todo lo que estamos mencionando en este Daf y en el Daf de ayer y en el de mañana, Besrat Hashem, son cosas que se escapan a nuestro entendimiento simple, son cosas mucho más profundas de lo que podría ser una simple lectura que hacemos cuando estamos estudiando en Dafyomi, y seguro que encierran un simbolismo mucho más profundo. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el eco celestial a aquel malvado? Es decir, yo voy a ascender a las alturas sobre las nubes y seré como lo elevado, como el Altísimo, como Hashem. Es decir, Nebuchadnezzar llegó a tal punto que dijo, voy a subir a las alturas, me voy a comparar con Hashem. Y hasta Batkol de Amralo salió un eco celestial y le dijo, Rashá ben Rashá, malvado, hijo de malvado. Ben Benoshel Nimrod, descendiente de Nimrod. Sobre esto hay una discusión, si realmente es un descendiente sanguíneo de Nimrod, o simplemente lo comparan por su deseo de rebelarse contra Hashem, y que los dos venían de la misma región del mundo. Que Nimrod sublevó a todo el mundo entero en contra de él durante su reinado. Le dijo, ¿Cuánto vive una persona? ¿70 años? Dice el versículo, ¿verdad? Lo decimos todos los Shabbatot. Es decir, los días de nuestros años son 70 años. Y si somos, tenemos vigor, podemos llegar a 80. Ale, venga, va, te regalo 120. ¿Cuánto vas a vivir? ¿Sí? ¿Acaso no se necesita 500 años para llegar de la Tierra? Hasta el Rakia, hasta el primero de los firmamentos que hemos estudiado ayer? 500 años de marcha. Y sabes qué, y no solamente eso, la espesor, el espesor del Rakia, del primer cielo, son 500 años de marcha también. Vejen, vejo el Rakia, le ve Rakia. Igualmente, la distancia entre un Rakia, entre un firmamento y el otro firmamento, son también 500 años de vida, de marcha. Le mala mejen, sobre ellos, es decir, tenemos siete cielos y siete intervalos, son 14 veces 500 años de marcha. Le mala mejen, perdón, por encima de todos estos firmamentos, hayotakodesh, están las hayotakodesh. Raklea hayotkeneget kulam. Es decir, los pies de estos hayotakodesh tienen una altura equivalente a todo lo que hay por debajo de ellas, es decir, a 14 veces 500 años de marcha. Karzulea hayotkeneget kulam. Los tobillos de las hayot tienen un equivalente a todo lo que hay por debajo de ellos mismos. Shokea hayotkeneget kulam. Las piernas de las hayot tienen un tamaño equivalente a todo lo que se encuentra por debajo. Rejubea hayotkeneget kulam. Las rodillas de las hayot tienen un equivalente a todo lo que hay por debajo de ellas. Yerajé hayotkeneget kulam. Los muslos de las hayot tienen un equivalente a todo lo que hay por debajo de ellas. Gufea Hayyot, el cuerpo de las Hayyot, Keneget Kulam, también tienen una altura equivalente a todo lo que hay por debajo de ellos mismos. Zavarea Hayyot, el cuello de las Hayyot, Keneget Kulam, lo mismo que hay por debajo de ellas. Rachea Hayyot, la cabeza de las Hayyot, como todo lo que hay por debajo de ellas. Carnea Hayyot, Keneget Kulam, los cuernos de las Hayyot, tienen un tamaño equivalente a todo lo que hay por debajo de ellas. Y solamente por encima de ellas está el Kiseakavod, el trono de Akadosh Baruj Hu. Las patas del trono tienen el mismo espesor, la misma altura que todo lo que hay por debajo de ellas. Kiseakavod, Keneget Kulam, el trono mismo tiene también una altura como todo lo que hay por debajo de él. Luego, sobre él está Melech El Haib, Keneget Kulam, el Rey Dios vivo, eterno, elevado y alto, reside sobre ellos. Concluye el eco celestial y le dice, Pero en realidad, ¿sabes lo que te va a pasar? Vas a descender al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Es decir, Melech El Haib dijo, yo quiero llegar al cielo y ser como Dios. Le dijo, mira, ni siquiera miles de veces, 500 años de marcha de tu vida, no llegaría ni siquiera al tobillo de una de las Hayyotas Kodesh. Muy bien, hasta aquí llegamos con los cielos. Dijimos, esto era sobre que no se podía estudiar más Ebership con menos de dos alumnos. Más de dos alumnos. Dice, Belome, Markababa y Ajit. Tampoco se puede enseñar la sección relativa a la carroza celestial a una sola persona. Habíamos dicho, no es el que sea un jaján que puede entender por sí mismo. Tana Revejilla, enseñó Revejilla. Es decir, no se puede enseñar de manera abierta, pero se le puede transmitir los epígrafes de dicha sabiduría, es decir, los encabezados. Y se explican la Gemara, el Marsha y otros a Harunim. Sin embargo, Rambam en su comentario sobre las Mishnayot opina que solo se deben enseñar los epígrafes acerca de la carroza celestial a alumnos instruidos que comprenden alusiones y no necesitan un estudio detallado. Posiblemente la opinión del Rambam proviene de la versión que tenía de esta parte de la Gemara y tal vez su versión de la veraitá es como la de Rabenu Hananel, en la que está escrito, se le entregan epígrafes, sin que preceda la locución conjuntiva no obstante. Es decir, no se enseña, pero se insinúa. Se le dan las reglas generales y él, como es inteligente, sabe deducir. Dijo Ravizdera, no se le transmiten los epígrafes, o sea, los conceptos generales del Merkabah, más que al jefe del tribunal. ¿Por qué? Porque es una persona que puede entenderlo. Y a todo individuo responsable y temeroso de Hashem. Y hay quienes dicen, Es decir, que no solamente, no lo ve como dos condiciones separadas, sino que lo ve como una y otra. Es decir, tiene que ser, y además ser temeroso de Dios. Amar Rabi Ami, dijo Rabi Ami, No se les transmite, no se enseñan los secretos de la Torah, la creación, la cartaza celestial, etc., sino a las personas que reúnen cinco cualidades. Estas cinco cualidades son mencionadas por el profeta Yeshayahu. Sar Hamishim, es decir, jefe de cincuenta personas. Unzu Panim, distinguido. Beyoetz, consejero. Bejaham Harashim, sabio pensador. Unbon Lahash, y entendido en los secretos. Amar Rabi Ami, dijo Rabi Ami, No se transmiten las palabras de Torah, aunque no sean sus secretos, aún no judí. En Amar, como dice el versículo, Es decir, el versículo en Tehilim dice, Muy bien, vamos a meternos ahora en el tema de la carroza celestial. Amarle a Rabi Yohanan, le a Rabi El-Azhar. Le dijo Rabi Yohanan a Rabi El-Azhar, Profesor o alumno. Ven y te voy a enseñar acerca de la carroza celestial. Amarle, le respondió Rabi El-Azhar. Perdón. Le respondió Rabi El-Azhar, Sabes que todavía no soy suficientemente viejo. Es decir, no he llegado al grado de responsabilidad y temor de Hashem requeridos para estudiar este tema. Kikash, cuando se hizo viejo, Ya había fallecido Rabi Yohanan. Amarle Rabasi le dijo Rabasi, Entonces Rabasi le dijo, ¿Sabes qué? Ven, yo te voy a enseñar más. Amarle, le respondió Rabi El-Azhar. Y Zekai, Gemirta, mi Rabi Yohanan Rabaj. Si por lo visto, no soy digno de estudiar esto. ¿Por qué? Porque si lo hubiese merecido, lo habría estudiado de mi maestro Rabi Yohanan. Vemos que los sabios no se lanzaban a estudiar cualquier cosa. Rabi Yosef había estudiado el relato de la carroza celestial. Sabes de Pumberita, Mientras que los ancianos de la ciudad de Pumberita habían aprendido sobre la creación del mundo. Amrule le dijeron, los sabios de Pumberita, Rabi Yosef, Enséñanos sobre la carroza celestial. Amarleu, les dijo él, Entonces vosotros enseñadme primero sobre la creación del mundo. Va tarde a Gmerun, una vez que le enseñaron. Ahora enséñanos. Es decir, ellos ya cumplieron su parte. Le respondió Rabi Yosef, estudiamos en una veraitá con respecto a estas leyes. Dice el versículo, Miel y leche estarán bajo tu lengua. ¿De aquí qué se aprende? Las cosas más dulces que la miel y la leche, como los secretos de la Torah, permanecerán debajo de tu lengua y no las revelarás. Es decir, se les vendió. Enseñarme, después cuando le dijeron, ahora tú enséñanos, dijo, no, no las puedo enseñar. Rabi Abao Amar Meahar, Rabi Abao dijo, de aquí mismo, Kebasim Lil Buchecha. Es decir, las ovejas, Kebasim, serán para sus vestidos. Pero como la palabra Kebasim no está puntuada en la Torah, se puede leer Kebasim o Kebasim, en lugar de un Asin, un Asin. Lo que dé lugar a interpretarlo como, de Barim She'em, Kibshonó, Shel Olam, Yiyutahat de Buchecha. Las cosas enigmáticas del mundo permanecerán debajo de tu vestimenta y no las revelarás. Amarle, le dijeron los ancianos de Punim Vedita, Rabi Yosef, Eso no nos concierne, pues nosotros ya hemos aprendido del profeta Yehezkeel. Nosotros sabemos que Maséa Merkabá está escrito en el profeta Yehezkeel, primer capítulo del profeta Yehezkeel. Nosotros ya hemos estudiado este capítulo hasta el comienzo del segundo capítulo, donde dice, Y él me dijo, Hijo del hombre, ponte de pie. A Marleu, les dijo a Rabi Yosef, Gen Gen Maasea Merkabá, les dijo estos dos últimos versículos del primer capítulo. Y a partir de, Y vi como una semejanza de Hashmah, son precisamente los que tratan acerca del relato de la carroza celestial. Y con eso, os tiene que bastar. Metive, objetaron a la opinión de Rabi Yosef por medio de la siguiente vereita. A Dejan Maasea Merkabá, ¿Hasta dónde llega el relato de la carroza celestial en el libro de Yehezkeel? Que está prohibido enseñar a cualquier persona. Rabi Omer Adbaere Batre. Rabi dice, hasta el último de los versículos que comienza con las palabras Yibi Baere. ¿Bien? Sin incluir este versículo. Rabi Isha Gomer Ad-Hashmal. Hasta donde dice la palabra Hashmal. Vamos a ver lo que significa Hashmal, no es electricidad. Y comienza con la palabra Yibi. La cámara responde y dice, Adbaere Magmerinan, es decir, hasta la frase que dice Yibi se puede enseñar sin restricción. Mikan Baelaj Masrinan Rasheperakim. De ahí en adelante, hasta el final del capítulo, se transmiten epígrafes al alumno que no comprende solo. Pues solo, pues estos son los versículos cuya enseñanza a los sabios limitar. Y Kadamre, quienes dicen, Adbaere Masrinan Rasheperakim. Incluso con la frase Yibi Baere también ahí se transmiten solamente los epígrafes a quien quiera. Mikan Baelaj Imu Jajan Mevim Meirato In. De ahí en adelante, si es un sabio que entiende por sí solo, entonces sí se puede enseñar y lo, lo, pero si no es un sabio que puede llegar a entender, no se le enseña. Y acaso se puede dedicar a la interpretación de Hashmal, esta palabra que es, vamos a ver lo que es, Beha Au Yenuka de Darash Be Hashmal Benafkanura de Ajalte. Había un Yenuka, un niño, Yenuka se refiere a un niño que es extremadamente sabio, es decir, muy sabio para su edad, que se ve que realmente va a ser un grande. Y él estaba dedicándose a interpretar la palabra Hashmal, salió a un fuego y lo consumió. Dice, Shane Yenuka Telav Mate Zimni. Un niño es diferente. ¿Por qué? Fue dañado por no haber llegado todavía a su momento de dedicarse al estudio de este tema. Sin embargo, para un adulto le está permitido. Dijo Rav Yudá, Beram Zahur Oto Haish Letov Be Hananiah Ben Gizkiyashemo Dice, en efecto, se recuerda para bien aquel hombre cuyo nombre es Hananiah Ben Gizkiyash porque ¿qué es lo que hizo este Hananiah Ben Gizkiyash? Il malehu nignasefer Yehezkel porque si no hubiera sido por él, perdón, el libro de Yehezkel habría sido enterrado. El libro de Yehezkel presenta, ya lo vimos creo anteriormente, algunas partes que son bastante complicadas de entender y que incluso podrían llegar a considerarse que contradicen a la Torah misma. Y durante un cierto tiempo se quiso enterrar el libro para que la gente no lo estudiase y no llegase a la herejía. Viene este Hananiah Ben Gizkiyash y ¿qué es lo que hizo? Vamos a verlo así. Es decir, este libro de Yehezkel, sus leyes contradicen a primera vista algunas de las leyes de la Torah. ¿Qué es lo que hizo? Measa Le subieron a donde él estaba 300 jarras de aceite para iluminarlo, para que encendiese el candil. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se encerró ahí y no salió hasta que Es decir, se sentó en su desván para poder concentrarse y explicó el libro de Yehezkel de modo que no contradijese a la Torah. Y gracias a Hananiah Ben Gizkiyash el libro de Yehezkel no fue enterrado. Ocurrió una vez con un niño que estaba en la casa de su maestro un niño inteligente instruido que leía en casa de su maestro los pasajes relativos de Hashmal en el libro de Yehezkel. Veía y comprendía el significado de este Hashmal y lo podía revelar. Y salió un fuego del Hashmal y lo quemó. A raíz de eso quisieron enterrar el libro de Yehezkel para evitar estas desgracias. Le replicó Hananiah Ben Gizkiyash el mismo y dice si este niño es sabio entonces acaso todos los demás son sabios y si este niño es sabio y este estudio era peligroso para él ya que lo comprendía esto no justifica enterrar el libro porque no todo el mundo es sabio no todo el mundo va a leer y lo va a entender entonces no se va a volver peligroso para ellos. May Hashmal es lo que os estáis preguntando hay que preguntar a la Jebrata Hashmal ¿qué significa Hashmal? Dijo Rabí Yehuda Hayot es Memalelot es decir es el acrónimo la compresión de tres palabras Hayot son las Hayot a Kodesh es el fuego Memalelot es decir que hablan es decir Hayot de cuyas palabras sale fuego Por la otra parte en una variedad se enseñó Hashmal también la contracción de Hash es decir silencio y Mal de Melalel es decir de hablar es decir que a veces están en silencio y a veces Memalelot hablan ¿cuándo? ¿cuándo? Cuando a Kodesh Baruch Hu habla se callan Pero cuando no hay ningún sonido que sale de la boca de Kodesh Baruch Hu entonces las Hayot hablan y alaban Hashem Ahí es cuando dicen Kodesh 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 Dice el libro Yehezkel y las Hayot iban y volvían como la apariencia del Bazak May Ratzot Vashob ¿qué significa iban y volvían? Amar Biudá es como la llama de fuego que sale y vuelve a entrar rápidamente del borde del horno de cal lo mismo sucede con las Hayot que asoman sus cabezas desde el firmamento y se apresuran a retirarlas por temor a la presencia divina la primera pregunta May que Mare Bazak ¿qué se refiere en el versículo como la apariencia del Bazak? Mare Yosef Barhanina Keura Yosef Ben Ahara Sin es como el fuego la llama que se eleva con diferentes matices de color dentro de los ladrillos de arcilla en cuyo interior se refina el oro Y yo vi y es aquí que venía un viento tormentoso del norte Normalmente los profetas se refieren a Babilonia Una gran nube con un fuego turbulento y un resplandor a su alrededor y en medio de él como una semejanza del Hashmal dentro del fuego El profeta relató de donde venía el viento tormentoso que aluda a la presencia divina y a donde iba este viento tormentoso Amar Amar Dijo la presencia divina iba a conquistar todo el mundo entero para permitir que estuviese bajo el dominio de Nebuchadnezzar el malvado Y todo esto ¿por qué? Si era para castigar al pueblo de Israel bastaba entregarlo al pueblo en manos de Nebuchadnezzar sin necesidad de que este reinase sobre todo el mundo ¿por qué le dio tanta grandeza a Nebuchadnezzar? Para que la gente no dijese mira el pueblo de Hashem fue conquistado por un pueblo bajo una nación indigna Amar Kadosh Baruj Hu Miganam Li Sheye Shamash Leobdé Pesilin Y así declaró Kadosh Baruj Hu ¿Quién provocó que yo me pusiera al servicio de los idolatras? Abonotehem Shal Israel Hem Garmuli Los pecados del pueblo de Israel son los que me provocaron es decir que yo pudiese ayudar a Nebuchadnezzar a conquistar el mundo Sigue la Gemara explicando la profecía de Yehezkel Vaere hay hayot veine ofan echad vaárez desde la hayot Yo vi las hayot y aquí y aquí un ofan sobre la tierra junto a las hayot Amar Rabí El Azar dijo Rabí El Azar Malach Echad Shehu Omed vaárez Este ofan es un ángel que se mantiene en la tierra y cuya cabeza llega hasta el firmamento superior junto a las hayot El nombre de este ángel es Sandalfon y su altura sobrepasa a la de su compañero en lo equivalente a un trayecto de 500 años Es decir se encuentra detrás de la carroza celestial y engalana con coronas a su creador Podemos entender de todo esto que estamos leyendo que todo este estudio de la Merkabá puede dar pie a las personas a equivocarse y entender cosas que no son correctas y llevarles a a realmente sacar ideas contrarias a lo que es los fundamentos de la Torah Por eso hay que tomarlo con pinzas y estudiarlo con mucho cuidado de alguien que lo sabe explicar bien y alguien que lo pueda entender bien Dice Eni ¿Y acaso es así? Reactive Baruch que vos Hashem y me como ¿Acaso un ángel puede llegar mismo donde está la presencia divina? Si está escrito bendito sea la gloria de Hashem desde su lugar Es decir que ellos están en un lugar los malajim y Hashem está en otro dando a entender que su lugar esté donde esté no hay nadie que lo conozca La Gamara responde y dice Efectivamente el ángel no llega hasta ahí sino que pronuncia un nombre divino junto a la corona y esta va y se coloca por sí misma sobre su cabeza Bien muy bien para entenderlo Amar Raba Raba dijo todo lo que vio Yehezkel en su visión también lo vio Yeheyao pero este último Yeheyao no hizo una profecía tan detallada Lama Yehezkel Dome Lama perdón Lama Yehezkel Lama Yehezkel Dome ¿A qué se asemeja Yehezkel? Leven Farsher Raita Melech Es decir Yehezkel es como un campesino que vio al rey y entonces cuando ve al rey por sorpresa y con mucho entusiasmo entonces se fija en todos los detalles y por eso su profecía es tan detallada Lama Yehezkel Dome ¿A qué se compara Yeheyao? Leven Keraj Sherraet Amelech a un ciudadano de la capital que ve al rey que el encuentro no le produjo demasiada emoción por lo que no sintió la necesidad es relatarlo con minuciosidad ¿Qué significa lo que decimos todos los días en el Adyashir Moshe? Dice cantaré a Shem porque es muy doblemente excelso es decir duplica la palabra Dice es un canto para quien se exalta por encima de los exaltados de Amarmar como dijo aquel sabio Melech el rey de las bestias de las bestias es el león el rey de las reses de los animales domésticos es el toro el rey de las aves es el águila y el hombre está por encima de todos ellos y Akadosh Barujo y Akadosh Barujo está por encima de todos ellos incluido el hombre es decir por eso el trono celestial o la carroza celestial contenía cuatro cuatro rostros un rostro de un león un rostro de un toro el rostro de una águila y el rostro de un ser humano y por encima de todos ellos está Akadosh Barujo y sobre todo del mundo entero un versículo dice el que está en Yehezkel capítulo primero versículo 10 dice las figuras de sus rostros eran un rostro de un hombre y un rostro de león hacia la derecha de los cuatro y un rostro de toro hacia la izquierda de los cuatro y por otro lado está escrito en otro versículo El otro versículo dice que tenía cuatro rostros cada una de las hayot el rostro del primero era el rostro de un querubín el rostro del segundo era el rostro de un ser humano el tercero era un león y el cuarto era un águila ¿qué tenemos aquí? vemos que en uno nos dijo que hay un querubín y en el otro dijo que había un toro ¿qué pasó? ¿por qué cambió uno por otro? aquí no mencionó al toro en realidad lo primero que vio Yehezkel era un toro pero Yehezkel pidió compasión de Hashem y el toro lo convirtió en un querubín Amar Lefana ¿qué es lo que dijo? de Bono Yehezkel Olam Señor del Universo categoría el acusador podrá transformarse en defensor ¿por qué? porque el toro viene a recordar perdón el becerro de oro y la carroza celestial está hecha ¿para qué? para pedir compasión por el pueblo de Israel es como el toro que formó parte del mayor pecado del pueblo de Israel va a venir a pedir misericordia a pedir compasión por nosotros preguntan ¿cuál es el significado de la palabra querub? Amar rabia es decir como un niño rabia es un niño como que rabia porque en Babel se llamaba a los niños rabia le dijo le preguntó entonces espérate no entiendo me estás diciendo que uno es la cara de un querub y la otra es la cara de un hombre y la otra es la cara de un león y la otra es la cara de un águila pero entonces el rostro del querubín el rostro de un niño entonces también es el rostro de un ser humano es decir el rostro de un hombre es un rostro grande y el rostro del querub del niño es el rostro de un niño pequeño entonces son diferentes por eso lo dice así por una parte el versículo dice respecto a los serafines seis alas seis alas tenía cada uno por otra parte luego el versículo dice respecto de las hayot y las cuatro rostros tenía cada una y cuatro alas para cada una de ellas por lo que no deja claro si las hayot poseen cuatro o seis alas responde la llamada y dice no hay dificultad una es cuando existía el Betamigdash cuando había seis alas que es lo que vio Yeshayau pero las hayot de sólo cuatro alas que vio Yeshayel corresponde a la época en la que no había Betamigdash es decir es por así decirlo como si se redujeron el número de alas de las hayot la primera pregunta cuál de estas alas desaparecieron de las seis que tenía tenía dos arriba dos en medio dos abajo ¿cuáles desaparecieron? las alas con las cuales se entonaba el cántico tal como lo demuestran los versículos siguientes está escrito en un versículo y con dos alas volaba y uno llamaba al otro y decía la justaposición de los verbos volaba y llamaba con prueba que con un mismo par de alas los ángeles volaban y simultáneamente emitían un cántico de alabanza a Hashem dice el otro versículo tus ojos volarán hacia él y se desvanecerá así en la alusión a que el par de alas con el que los ángeles volaban que es el mismo con el que cantaban dijimos fue el que desapareció tras la destrucción de Betamigdash y los sabios que dicen son las mismas alas con las que cubrían sus pies dice el versículo y sus pies conformaban un solo pie recto y si no fuese porque habían desaparecido esas dos alas como es que Yehezkel supo que su pierna era una pierna recta Vilma de Igale de Hazyele dice no la cámara no acepta esta prueba y dice a lo mejor los pies de las que quedaron a la vista un instante y el profeta las vio dice de Ilotemaji porque si tú no me dices así Utmut Penehen Peneadam Eji Name de Imaut porque si no me dijese así entonces acaso cuando el versículo dice y la figura de su rostro era como el rostro de una persona también aquí vas a decir que esas alas también desaparecieron Ela de Igalae de Hazyele evidentemente tenemos que decir que se desveló por un momento y el profeta las pudo ver Ahanami de Igalae de Hazyele también para los pies se abrieron un momento las alas y el profeta pudo ver los pies Aji Ashta así comparas ahora el rostro y los pies son dos cosas diferentes dice Vishrama Ape Orajara Legaluye Kamehraba por eso con respecto al rostro se comprende que es normal descubrirlo ante su dueño ante su señor Kare Orajara Legaluye Kamehrabe pero los pies no es normal descubrirlos delante de tu señor del rey entonces si quedaron al descubierto la cara es normal ahora ¿cómo es que quedaron al descubierto las piernas? porque justamente el par de alas que las solían cubrir ya no estaban después de la destrucción del Betano dice un versículo que está en Daniel millar de millares lo servían y diez mil veces diez mil estaban ante él de pie es decir estamos hablando de que de la cantidad de ángeles pero según entendemos aquí el número de ángeles es un número limitado porque hay tantos ángeles como dice el versículo pero por otro lado el versículo dice tiene el número sus regimientos es decir como que el número de ángeles son ilimitados no hay dificultad uno está hablando del tiempo en el que existía el Betamigdash cuando sus tropas celestiales eran innumerables mientras que ya el versículo asigna un número determinado al ejército de ángeles en la época en la que el Betamigdash ya no existía desde entonces es decir es como si pudiésemos decir que se restringió el cortejo celestial es una forma de entender el versículo otra forma cual es Tania Rabí Omer se enseñó una veredad que Rabí dice en nombre de Rabí y Ben Dossay la parte del versículo que dice millar de millares lo servirán corresponde al número de ángeles de un regimiento solamente pero sus regimientos son innumerables es decir no estamos diciendo que hay un límite sino que el versículo que limita está hablando solamente de un regimiento y el versículo que habla de los regimientos dice que son innumerables entonces no hay límite tercera forma de resolver la contradicción Dijo Rabí Yemri 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 Millar de millares lo servirán se refiere al río Dinur el río Dinur es un río que está en el Geinam El versículo entero dice el río Dinur corría y salía delante de él millar de millares lo servían y diez mil veces diez mil estaban de pie ante él sin embargo un cortejo celestial cuyo número de ángeles es ilimitado sirve al creado la mamá pregunta ¿de dónde proviene el río Dinur? dice responde la mamá dice del sudor de las hayot que transpiran debido al esfuerzo que requiere levantar el trono celestial y dónde se vierte ese río dónde se emboca dos opiniones al respecto Amar Abizutra Bartubia Amar Rab dijo Abizutra Bartubia en nombre de Rab Es decir ese río gotea desemboca sobre la cabeza de los malvados en el Gehinam Dice Dice el versículo Amar 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 es decir que el río desemboca sobre aquellas almas de las personas malvadas denominadas Amar que fueron decretadas dice el versículo sobre las cuales fue decretado que debían crearse pero no era el tiempo previsto para ello y un río se virtió sobre el fundamento de esas almas ahora, ¿quiénes son estas personas malvadas? Taniye, Amar Rabi Shimon Al-Hasid te enseñó en una veredad que dijo Rabi Shimon Al-Hasid Elu, te shameot ve shib'im ve arba dorot she kumetu lehibareot estas son las 974 generaciones sobre las cuales se decretó que fueran creadas pero antes de que se crease el mundo pero no fueron creadas ¿qué hizo Dios entonces con estas almas? Amar Rabi Shimon Al-Hasid cogió y las extendió a lo largo de todas las generaciones es decir, cogió todas las almas y las fue repartiendo entre todas las generaciones y esas son las personas insolentes de esa generación que fueron sentenciadas al Geinam donde el río Dinur desemboca sobre sus almas por sus malas acciones en este mundo Rabi Shimon Al-Hasid Rabi Shimon Al-Hasid Rabi Shimon Al-Hasid los eruditos de la Torah que se sacrifican renunciando a los placeres para dedicarse al estudio de la Torah en este mundo Akadosh Baruj Hu les revela el secreto del río en el mundo venidero Dice el versículo el río verterá su secreto Yesodam es de Yesod del fundamento pero también de Sod del secreto es decir el río de la sabiduría verterá su secreto sobre los Talmudé hasta aquí llegamos hoy muchas gracias por estar ahí mañana continuaremos estudiando acerca de estos grandes y profundos secretos que nos trae Masajet Haïa nos vemos mañana muchas gracias a todos